Un sexagenario fue capturado en Coatepeque, Quetzaltenango. Él es indicado del delito de lesiones graves. Este sindicado guardaba 45 machetes en su vida. Por medio de una diligencia de allanamiento se logró capturar a un hombre de 63 años indicado de haber cometido el delito de lesiones graves. El sindicado fue reconocido con el alias del machetero. Por la cantidad de armas blancas que almacenaba en su vivienda. Oficiales de la Policía Nacional Civil en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público decomisaron más de 40 machetes. Se realiza un allanamiento luego de tener conocimiento de una denuncia donde meses atrás se atacaba a una persona con arma blanca. Policía Nacional Civil a través de la subdirección de investigación inicia con el proceso y es este día que en coordinación con el Ministerio Público se realiza un allanamiento en el departamento de Quetzaltenango teniendo como resultado la captura del señor Mario Enrique Pérez Fuentes de 63 años. Esta persona requirió por un juzgado de ese mismo departamento sindicado delito de lesiones graves. Es importante recalcar que dentro del domicilio de la persona se localizan 45 armas blancas. Estas tipo machete las cuales fueron embaladas por el Ministerio Público que servirán en el fortalecimiento de la investigación. El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente en Quetzaltenango quien determinará si se dictará prisión preventiva mientras inicia el proceso judicial.